Sí, ya se mandaron ayer los oficios a las diferentes autoridades interinstitucionales que la han conformado y se les pidió su apoyo para nuevamente activarla este 14 y 15 de enero. ¿Qué tipo de trabajo se estarán haciendo? Fíjese que más es de observación. Nosotros ya, como a ustedes les consta, ya el trabajo meramente operativo ya ha terminado porque nosotros tenemos en la mesa de conflictividad que es antes, durante y después terminaríamos con esto. Pero eso lo es de observación. ¿Algunos lugares donde se vaya...? Principalmente tenemos los inconvenientes de dos memoriales que han ingresado el día de ayer de la municipalidad del puerto de San José ante la negativa manifiesta a la alcaldesa electa del consejo de no querer dar posesión al cargo y también el municipio de San Andrés Díaz Seca con la comisal primero que falleció el alcalde electo. Son los dos municipios que ahora, pues, de corporaciones municipales los vemos con un grado distinto de conflictividad. Los demás, pues, no hemos tenido hasta este momento ninguna manifestación inconveniente, solamente en estos dos municipios. ¿Qué acciones se tomarán en estos dos lugares? En primer lugar, pues, hemos recalcado la circular de la Contraloría de Cuentas que tienen que llenar sus requisitos para tomar posesión. Luego, que en esa designación que se hizo a través de las juntas departamentales con los acuerdos de adjudicaciones de cargo que deben de dárseles cumplimiento, de lo contrario, pues, recordémonos nosotros que también habrían alguna tipificación de delitos que las personas afectadas podrán hacer usos de las autoridades correspondientes para trasladarlo al Ministerio Público. Gracias.